Foto de Paris Jackson Paris Jackson acudió al Paseo de la Fama de Hollywood para limpiar la estrella de su padre y arremeter contra los responsables. La estrella de Michael Jackson en el Paseo de la Fama de Hollywood fue vandalizada con pintura en aerosol, acto que enfureció a su hija Paris Jackson. En su cuenta de Instagram, la modelo y actriz expuso su molestia por la falta de respeto hacia su padre y sin quedarse cruzada de brazos acudió al lugar para limpiarla, dejándola reluciente, como debería estar. Algunas personas no tienen ningún maldito respeto, entiendo que hay una diferencia entre el emblema de la radio y el registro, pero un nombre es un nombre, escribió. El presunto incidente tuvo lugar en la década de los 90, señaló el teniente Saul Rodríguez de la Policía de Santa Mónica. Continuar leyendo el artista chino Liu Bolin logra mimetizarse en paisajes urbanos, naturales o cotidianos de forma sorprendente. Continuar leyendo el museo fue destruido por un incendio aunque las autoridades no se saben las causas que originaron el siniestro. Continuar leyendo.